Lamentablemente la lluvia no nos permitió hacerlo como lo teníamos previsto en la plaza porque eso nos garantizaba mucho más compañeros y fundamentalmente la ciudadanía de Villa Constitución que sabemos que es un lugar céntrico, que puede llegar caminando y que bueno, que aún hasta cuando pasa se detiene un ratito a ver de qué se trata. Y eso, bueno, lamentablemente teníamos la esperanza de poder hacerlo ahí, pero bueno, lo vamos a hacer igual en nuestro anfiteatro porque consideramos que no podemos dejar pasar por nada el mundo esta jornada tan importante. Bueno, recordemos por qué es tan importante, toda la ciudad lo conoce, pero recordemos por qué. Bueno, en Villa Constitución siempre conmemoramos los 3 marzo. El 16 de marzo porque fue el histórico villazo. El 20 de marzo porque fue la represión que se desató un año antes que a nivel nacional que fue el 24 de marzo del año 76. Por eso en Villa siempre conmemoramos los 3 marzo. Este fue uno de los más tristes para la ciudad porque atacaron directamente a nuestra ciudad, nos llevaron muchos compañeros presos, muchos compañeros perdieron su trabajo y jamás lo pudieron recuperar. Hubo exiliados y lamentablemente hubo muchos compañeros que perdieron la vida, más de una treintena de compañeros que hoy no están entre nosotros. Entonces, hoy lo que nosotros queremos hacer con esta conmemoración junto a compañeros de la época tiene que ver con eso. Y acompañado, por supuesto, vos vas a ver que hay mucha gente de la UON, está la UON Nacional, está la CTA, está el compañero Caló, que para nosotros es muy importante que el secretario general de la UON hoy esté acá, fundamentalmente porque tiene que ver ese hecho con los metalúrgicos. Se llevaron puestos mucho que no era el metalúrgico también, por supuesto, no nos midieron de qué color, si teníamos color político, de qué religión. Entonces, este es un acto de unidad. Nosotros hoy lo que pretendemos hacer para conmemorar ese hecho y de alguna manera ser capaces de reconocer todo lo que esos compañeros hicieron es a través de un acto de unidad con los compañeros, con la ciudadanía, con las mujeres que trabajaron tanto para eso. Yo tengo un volante que después, si el tiempo me da, pretendo leerle un volante de la época hecho por las mujeres, que sin ellos ninguna de las luchas de los compañeros hubiesen sido posibles. O sea que esta conmemoración tiene que ver con un fuerte llamado a la unidad, no solo a la local, sino también a nivel nacional. Además, un acto especial, porque va a haber un homenaje muy especial en el cementerio, ¿no? Sí, ojalá el tiempo nos permita hacer eso. Los compañeros hicieron un monumento muy especial en el cementerio y algún día habría que hacer alguna réplica de eso en el centro de la ciudad. Habría que buscar un lugar para que todo el mundo, cuando camine lo pueda ver y no tenga que ir a ver un lugar como ese. Pero hoy es cierto que necesitábamos para mucho hacer ese monumento y los compañeros, los mismos compañeros de la época, han hecho un esfuerzo enorme. La Secretaría de Derechos Humanos que nosotros tenemos en nuestra organización para llevar adelante ese monumento, que sí queremos, y lo quiero destacar, el agradecimiento a Fabián Villani, que es una persona de la ciudad, es un trabajador metalúrgico, es un artista que colaboró con esa obra. Al Consejo ingresamos una nota con dos puntos. Uno tenía que ver con eso, con la declaración de Ciudadano Ilistre, al compañero Pichinini. Ahí me explicaron que había... Que había hecho algunas reglamentaciones nuevas dentro del Consejo que tenían que pedirlo dos organizaciones como mínimo, por supuesto que la conseguimos rápidamente, Juan Zafé, el otro sindicato que lo pidió, y lamentablemente no tuvimos una respuesta positiva sobre el tema. No sabemos el por qué, porque esto es algo que se venía hablando desde hace mucho tiempo, no solamente de ahora, y también tengo entendido que anteriormente a nosotros hubo otras personas que lo habían pedido. Pero bueno, lamentablemente no lo hicieron, nosotros vamos a seguir insistiendo en eso, porque si hay un protagonista de esas luchas y de esta conmemoración, uno es sin duda el compañero Alberto Pichinini. Por supuesto que hay muchos compañeros más, que sufrieron el exilio, las cárceles junto a él, las luchas, los comités de lucha que integraron y demás, y fueron históricos. Pero si hay uno que hay que destacar, es el compañero Alberto Pichinini, por eso había entrado ese pedido en el Consejo. El otro punto que nosotros le habíamos pedido, que también tenía que ver con un viejo pedido, que ya se venía haciendo, era que un día como el 20 de marzo, en Villa Constitución, se declare un día de azueto. Luego reflexionamos en nuestra comisión directiva, lo hablé con mis compañeros, y para no comprometer demasiado a una ciudad, solamente ingresamos una nota con un pedido de 4 horas para este día, para hoy, 20 de marzo del año 2015, solamente para eso. Lamentablemente no salió. Pero, en realidad, no sé en qué habrán estado pensando los concejales cuando decidieron no dar ese día de azueto. Seguramente darán una explicación a través de una charla que pretendemos pedirle, apenas terminemos con este acto, algunos por qué, porque nosotros habíamos cruzado las invitaciones a todos los sindicatos de la ciudad, a todas las empresas, incluido el SIDECON, que tiene muchos talleres. Veníamos hablando mucho con ellos, de qué era lo que pretendíamos hacer. Y había sindicatos que ya habían manifestado su adhesión. ¿Qué inconveniente encontraron? Seguramente deben tener una respuesta. Lo lamentable es que esa hora no estuvieron, y lo que a nosotros más nos entristece, de alguna manera, es que no podamos contar con los chicos en un evento como ese. Porque esa es parte de la enseñanza que a partir de ahora nosotros le tenemos que dejar a esas criaturas que están aprendiendo y que tienen que conocer la historia y el porqué de un 20 de marzo. Nos privaron de eso, lamentablemente. La gente de Anzafe, los delegados, van a estar acompañándonos en esta gesta. Pero bueno, lamentablemente no tuvimos los chicos para que sepan de qué se trata. Gracias. 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 Gracias.